Buenas noches a todos, toda la honra y toda la gloria está para nuestro Padre. Yo no sé mucho hablar, pero me gustaría compartirles el testimonio de cómo yo me acerqué a Dios. Mi mamá siempre me decía, mija, lee tu Biblia. Y yo decía, ay, soy todo viejito, qué aburrido. Que lea a los viejitos que no tienen que hacer, yo tengo muchas cosas que hacer, está leyendo la Biblia. Y, aunque sea una hojita, mija, ven, a ver, léeme aquí. Me hacía trampa porque ella no ve, me decía, ya no veo aquí. Yo sé que sí ve, pero me decía, ya no veo aquí, léeme aquí este hojito. Dice, ah, no, pues sí, está interesante. Y ya, volví a dejar la Biblia. Mucho tiempo trabajé en un hotel, limpiando hoteles, y agarraba las Biblias. Y la limpiaba. Las voy a poner ahí, ¿qué será? Como si fuera el control remoto, como cuando limpia uno el control remoto de la tele. Y eso, tanto tiempo, yo como tres, cuatro años trabajé limpiando hoteles. Y nunca se me prendió la cabecita tonta de abrir una Biblia. Y aunque está en inglés, verdad, no lo hubiera entendido como sea, pero una hojadita, aunque sea, de decir. Y poquito a poco fui, yo creo que de unos cinco años para acá empecé a leer poquito a poco la Biblia. Y me fui acercando a Dios. Pero fue un día que Adán me invitó a la iglesia. Me dijo, vamos a la iglesia, es en el parque, si no tienen iglesia de los hermanos, es en el parque. Y yo dije, ay, vamos. Ya les he contado un poquito de esto. Dije, no hay nada que hacer, estamos aquí aburridos. Le dije, vamos, además si es en el parque, llévate tu pelota y ahí jugamos. Y para sorpresa a mí, Urián me dijo, vamos, mis hijos, mi hijo, me dijo, vamos. Y escuché, empecé a escucharla. El primer día no hubo predica, pero me gustó cómo me saludaron, como no me empezaron a ver cómo iba vestida ni nada, sino que me saludaron como si me conocieran de años. Le dije, esta gente me gusta. Y al día siguiente, a la semana siguiente volvimos a ir y empecé a escuchar la predica y el pastor me empezó a decir, lea su Biblia. Y me empezó así, pero me hablaba muy golpeado. Y yo decía, este señor, ¿por qué me regaña? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué me habla así? Y ya, después me puse a pensar y apenas lo estaba diciendo a mi hijo, porque a veces que el pastor Rudy, a Urián le habla muy directo, o mi hijo, le habla muy directo y le dice, quítate esa gorra y veme a los ojos con Dios que estoy hablando. Y él se incomodó. Y le dije, mira Urián, siéntate aquí. Cuando yo quiero que algo se te quede en la cabeza, voy y me siento y te lo digo enfrente. Si no me interesa eso, no te lo digo. Cuando una persona te está diciendo esto es porque se interesa que tú estés bien. Y Urián lo entendió. O sea, así lo fue entendiendo Urián. El día que, pues de ahí poco a poco me fui metiendo más en la Biblia, me fui leyendo. Ahora, lo que les puedo decir es que ya no puedo empezar mi día, sino leo un salvo. ¡Gloria! 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 Sí, exacto. Ya no lo que platicaba un día con Adán y le digo, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, como decíamos hace una semana. Pero hay gente que empeora más sus problemas porque tiene problemas y empieza a agarrar como vicios. Empieza a agarrar que el cigarro, que el alcohol. Y ese problema, en lugar de estar saliendo, se va hundiendo uno más. Vamos haciendo un hoyo, excavando y se vamos metiendo más. Y para salir de ahí, va a ser más problema. Entonces, yo pienso que si nos agarramos de la mano de Dios, la vida es más fácil. No va a estar solucionada porque todo es un diario vivir, pero va a estar más fácil de la mano de Dios. Y a las mamás les digo que no dejen de orar por sus hijos. Amén. Yo no les puedo contar mucho, pero conmigo ha hecho milagros. Gloria, Jesús, amén. Amén, gracias. Ha hecho milagros con mi hijo, principalmente con el grande, y ahorita voy con el chiquito. Gloria a Dios. Y este, una pequeña anécdota que estaba escuchando, que Uriel estaba hablando con su amigo, y ese muchacho, Uriel, estaba con el face to face, el teléfono, y dice, se están cayendo cosas aquí en mi casa. Yo no sé si porque es una trailer la casa, se mueve mucho, no sé, pero Uriel me enseñó, mira mamá que se rompió un vaso, mira Max, y el muchacho viene espantado. Y me quedé callada, pero yo agarré mi Biblia y me fui a mi cuarto. Amén, aleluya. Dije, ¿por qué? Por lo que sí o por lo que no. Pero me quedé parada en el pasillo cuando Uriel le dijo a su amigo, preibro. Amén, aleluya. Y dije, entonces Uriel, aparentemente no lo está entendiendo, pero sí está entendiendo. Amén, aleluya. Y le dijo, preibro. Y dije, gracias Señor, porque mi hijo, pareciera que no, parecía que son jóvenes y que por la rebeldía se hacen los que no escuchan, pero sí están entendiendo. Poquito a poco, es lo que yo le digo a los papás, que nunca dejar de orar por los hijos. Y Diego me sorprendió, precisamente lo que les contaba, que vamos caminando hacia la librería y iba cantando las alabanzas de los hermanos. Y dije, bueno, este niño estaba bien metido en el teléfono, ¿cómo escuchó y cómo se aprendió las alabanzas? Entonces, poquito a poco, si los hijos, si van aprendiendo lo de uno, si van aprendiendo lo que uno los inculca, aunque ellos, yo entra en mi cuarto y me va leyendo la Biblia, y antes me decía, ma, que de ropa, que esto, ahora ya nadie se sale, porque sabe que tiene que respetar mi tiempo, y también tiene que poquito leer, este, ir poco a poco enseñándose y aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, yo lo que les puedo decir, le quiero dar gracias a los hermanos Díaz, porque nos prestan su casa, a Sonia, porque, este, no es fácil para Sonia limpear, es todo el estrés, ¿verdad? Está limpiando, les doy gracias de corazón a ellos, y les doy gracias a Dios porque mis amigos, que han sido mi familia, están aquí conmigo. Amén, 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 amén.